Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que hayan venido a cubrir esta comparecencia. El objetivo de la misma es un motivo de alegría, en particular para mí como concejal, porque ya puedo anunciar que ya no estoy imputado. La denuncia que pusieron contra mí como concejal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha sido archivada. Han sido dos años sufriendo la cacería del Partido Popular, en la que incluso la actual alcaldesa del Partido Popular, María Cánavaz, ha llegado a pedir en varias ocasiones mi dimisión. Pues bien, hoy puedo comparecer entre vosotros con tranquilidad, con el único objetivo de defender mi honorabilidad, que se ha visto machacada, como digo, durante estos dos años sin respetar en ningún caso mi presunción de inocencia. Como dijimos desde el principio, estábamos muy tranquilos cuando salió a la luz este caso, por dos motivos. El primero de ellos, por nuestra gestión, que ha sido impecable y que teníamos claro que no podía ensacar nada de ahí, nada negativo. Y lo segundo es porque parte de los hechos, o la mayoría de los hechos que se imputaban, era a una etapa política anterior a la que el Partido Socialista llegó al Ayuntamiento. Para todos los vecinos de Alhama me estoy refiriendo, para poner un poco en contexto, a la denuncia de la Asociación de Vecinos de Condado de Alhama de Murcia contra el Ayuntamiento, en la que yo, como concejal de urbanismo, pues me vi salpicado como responsable de ese área. Esa denuncia era por, como digo, varios motivos. Uno, por la gestión de las subvenciones, que ha quedado claro y demostrado que estaban debidamente dadas y debidamente justificadas el interés público y el uso de esos fondos públicos. Y, por otro, el tema de una sentencia de diciembre de 2014 que obligaba al Ayuntamiento de Alhama a gestionar directamente el contrato de basura, a recoger directamente la basura en Condado de Alhama. Una sentencia que se incumplió hasta que nosotros, años después, ya en el 2018, fuimos conocedores de la misma y pusimos manos a la obra para cumplir la sentencia como no puede ser de otra forma. Desde 2014 a 2018 había ahí un vacío legal que nos tenía muy preocupados y, como hemos dicho siempre, no era responsabilidad nuestra, porque quien era alcalde en 2014, cuando esa sentencia llega al Ayuntamiento de Alhama, era Alfonso Fernando Cerón. Y el que era conocedor de esa sentencia era Alfonso Fernando Cerón. Y el que incumplió esa sentencia y el que permitió que se ampliara tanto en Condado de Alhama como el propio Ayuntamiento, llevando él mismo una propuesta a pleno en marzo de 2015 para ampliar el contrato de basura de Alhama, era Alfonso Fernando Cerón. Bueno, dicho esto, creo que también es de justicia pedir a estas dos personas, a la alcaldesa del Partido Popular, a María Cánovas y a Alfonso Fernando Cerón, que salgan públicamente y que pidan disculpas por todo el daño que han hecho y por todas las mentiras que han vertido estos dos años. Ya no solo lo hago por mí, lo hago también por mis amigos, lo hago por mis familias, que durante estos dos años han estado muy preocupados por la situación jurídica a la que me he tenido que enfrentar. Y por mucho que yo trasladaba esa tranquilidad, pues muchas veces fuera del ámbito de la política es difícil de explicar y es difícil de llevar para los familiares y para los amigos. Desde el Ayuntamiento de Alhama, desde que nosotros entramos a la política, pues hemos intentado gestionar con total transparencia, siempre dando explicaciones y, bueno, pues teniendo un proyecto claro para Alhama. No hemos perdido nunca el tiempo en escarbar en los cajones ni en judicializar la vida política, justo al contrario de lo que estamos viendo que está pasando en Alhama desde que este Partido Popular, de María Cánovas y el resto de sus compañeros, pues llegaron a la política, ya no solo al Ayuntamiento. Denuncias contra concejales, hay que recordar que primero quisieron ir contra Diego cuando era alcalde, todo quedó archivado, después se atrevieron contra Felipe, también mi compañero García, Nani y, por último, esta semana pasada contra Rosa. No es casualidad que fuera la semana pasada cuando la portadora del Partido Popular, Miriam, saliera a anunciar esa denuncia contra mi compañera Rosa. Y digo que no es casualidad porque esta fue la semana pasada cuando tanto yo como el Ayuntamiento y todas las partes recibieron la notificación del archivo de la denuncia contra mí. Una vez que yo quedaba libre, pues lógicamente el Partido Popular quería, dentro de esa estrategia de cacería, buscar a su siguiente presa y en este caso le ha tocado, como digo, a mi compañera Rosa. Estamos seguros de que tampoco hay nada, de que no hay caso y que, bueno, será la propia Rosa la encargada de dar las explicaciones al respecto. En fin, como digo, es una tristeza tener que estar continuamente defendiéndonos de las mentiras, de los abusos, de la cacería de este Partido Popular que está llevando al Ayuntamiento a la deriva. Venimos denunciándolo en este último año y medio de legislatura, donde no hay proyectos, donde las formas son malísimas, donde los concejales de la oposición estamos sufriendo una forma malísima, donde no se nos respeta, donde se nos convoca de forma introspectiva, no se respetan los horarios. Las formas contra nosotros en el Pleno, pues bueno, todos los vecinos de Alhama lo han visto como María Cánovas se dirige a nosotros y, bueno, pues mientras que esto sucede en Alhama, pues cada vez son más las personas, los vecinos de Alhama y también personas y empresas de fuera que se dirigen a nosotros para decirnos que alertarnos de la mala imagen que se está proyectando sobre nuestro municipio. Antes, cuando tú hacías una búsqueda en internet y ponías Alhama de Murcia, pues continuamente aparecían proyectos, obras, iniciativas y ahora cuando buscamos Alhama de Murcia, pues somos titulares, los titulares que somos en la prensa local, regional y también nacional son pues las malas formas y las malas conductas y sobre todo vocabulario de nuestra actual alcaldesa María Cánovas. Desde el Partido Socialista, mientras que sigamos en la oposición, vamos a seguir centrados en fiscalizar a este gobierno, seguir denunciando las malas formas y, por supuesto, creer que otro gobierno es posible y estamos centrados en generar un nuevo proyecto para volver a ilusionar a los vecinos de Alhama. ¿Hay posibilidad de cambio antes del ambiente? Bueno, como ya hemos dicho, creemos y estamos convencidos de que el principal problema del gobierno de Alhama de Murcia se llama María Cánovas y que el problema de Alhama de Murcia se llama María Cánovas. Creemos que la dimisión de la alcaldesa que ya hemos pedido en reiteradas ocasiones sería la solución para desbloquear esta situación. Mientras que María Cánovas siga en el gobierno, va a ser imposible que, por supuesto, gobiernen en mayoría con Vox y Alhama una y que también creemos que, mientras que María Cánovas siga soportando su gobierno en la ultraderecha de Vox, va a ser muy difícil el acercamiento con otras formaciones políticas. ¿Y tras la salida de Tonini y Silvina, ¿hay posibilidad de una moción de censura se ha planteado algo? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, como he dicho, es fiscalizar la voz del equipo de gobierno y creemos que el paso que tiene que dar María Cánovas es para dimitir. Creemos que el problema es María Cánovas y no es el momento de otra cosa. ¿Se ha sido la querella contra usted y la causa también? ¿Todo? Sí, en el auto de archivo de la jueza deja claramente que no hay indicio penal. Éramos tres los denunciados, una empresa, el propio presidente de la entidad, en representación de la entidad y yo como concejal en representación del ayuntamiento. Y ha quedado claro, así lo deja de manifiesto en el auto de la jueza, que no cabe otra cosa que el archivo, porque no hay indicio penal. Y además, la mayoría de cosas que se estaban denunciando, en este caso por vía penal, como ya han puesto de manifiesto las defensas y el propio fiscal, ya estaban juzgadas en lo contencioso administrativo. El tema de las subvenciones, el tema de los contratos, ya había informes del ayuntamiento que dejaban claro la total legalidad. Nosotros siempre hemos dicho que la principal preocupación de este tema era el incumplimiento de la sentencia por parte del Partido Popular, que guardó en un cajón esa sentencia en 2014 y que podía derivar una responsabilidad patrimonial al ayuntamiento. Y en todo caso, quien debería responder era Alfonso Fernando y los concejales de la época, no el ayuntamiento. Nosotros, lo que hicimos desde 2018, desde que fuimos conocedores, es poner en marcha un nuevo contrato de la basura para que ya, si fuera el ayuntamiento, de forma directa, quien gestione los residuos que depositan en los contenedores los vecinos y vecinas del condado de Alhama.